...que es uno de nuestros titulares y que tiene que ver con el señor Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso de la Nación, que defiende sus polémicas contrataciones. Cuando hoy se le preguntaba en relación a esta nutricionista que hizo cero punto en ese concurso al que llamó la Cámara Baja y que fue contratada en el Senado, dijo ya le van a encontrar algún lugar en la Comisión de Salud, por ejemplo. Rocío Pereira de Acosta nos cuenta al respecto. Rocío, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. El presidente del Congreso defendió, por ejemplo, su decisión de haber dividido en dos una dirección que originalmente era de recepción y atención al público. Él ahora creó la dirección de recepción y la dirección de atención al público. Y en esta dirección de recepción nombró una funcionaria proveniente de Cámara de Diputados con un salario de nueve millones de guaraníes. Él dice que solamente vemos sus duplicaciones y no vemos que recortó otras direcciones. También defendió la situación de los funcionarios asignados a la oficina del senador Hernán Rivas que de acuerdo al contrato firmado pueden trabajar de forma virtual desde cualquier plataforma que se conecten sin necesidad de que pisen el Congreso. Y sobre la nutricionista, también él sostiene que aunque él no sabía que ella hizo cero puntos en el concurso de Cámara de Diputados, de todas maneras, él considera que es adecuada su contratación con un salario de cinco millones de guaraníes en la Cámara de Senadores. Todavía ya no tiene una función definida y están ellos entonces tratando de cranear a donde la van a estar destinando a la nutricionista. Escuchamos las explicaciones sobre todo esto de Basilio Núñez, presidente del Congreso. Precisamente recepción es algo fundamental para la presidencia del Congreso y más en mi persona que recae ahora, una persona de mi confianza. Así como usted dijo, es de la bancada de Honor Colorado. Entonces, más que desdoblar, también tener en cuenta las direcciones que tenía con Aderna que creo que más de 10 a 15 pasamos a tener 3. Entonces, en algunos casos se desdobla, como estaba diciendo. Pero lo que disminuimos no se cuenta. ¿Usted pidió que se contrata a la nutricionista? ¿Usted pidió por ella? Yo ni... ¿Cómo se llama? Erika Alarcón. No la conozco. No la conozco. Pero está bajo su dependencia. Eso es lo que dice su convicción. Estar bajo mi dependencia. Eso después de talento humano dispone, ¿dónde van a estar? ¿Y qué juicio va a cumplir exactamente? ¿Va a ayudarles a comer mejor? Porque no se entiende en qué prestaría servicio a una nutricionista en el Congreso Nacional. Vamos a prestar... Tenemos la Comisión de Salud. Tiene varias comisiones. Pasa que sorprende algunas veces de que hay una nueva mayoría y está hasta transparentando.